Con la buena noticia que pronto tendrán el terreno donde está la infraestructura a nombre de la asociación del Hogar Betania, la Junta Directiva ya visualiza grandes proyectos. El mejoramiento del edificio es muy importante, principalmente para que los adultos mayores quienes residen en este espacio vivan más cómodos. La intención es mejorar la entrada principal. La cocina, el comedor, los baños, la construcción de un pabellón más para recibir a más adultos son parte de los proyectos que tienen en lista. A esto se sumaría el cambio de la instalación eléctrica. La instalación eléctrica, estamos realmente con un peligro un poco en la parte eléctrica y una serie de mejoras que requieren, pero que ya sí se está hablando de una inversión considerable, que la asociación no tiene los recursos para hacerlo. Así, muy en grande, eso hay que buscar ya las cotizaciones y buscar los proyectos y los planos y todo eso, pero sí estaríamos hablando de una inversión millonaria que superaría 100 millones o una cosa así. Y es que con la escritura del terreno a nombre de la agrupación será más fácil gestionar recursos, por ejemplo, ante la Junta de Protección Social, institución que no los apoya aún porque tienen esa limitante. Hemos hecho algunas gestiones con la Junta, ellos se han comprometido a que nos van a apoyar siempre y cuando tengamos ese terreno y tengamos ese papel que dice que esto es de la asociación. Por eso es que ha sido nuestro empeño en buscar ayudas, en pedirle ayuda a la diputada, en pedirle ayuda a don Jeffrey como alcalde que nos metiera una manita con eso. La Junta Directiva se encuentra en una lucha constante para sacar adelante el hogar. Ha sido una lucha, ha sido de superar situaciones, escollos, dificultades que se han presentado, pero yo les puedo asegurar y con todo decirles que en este momento nuestra meta es de que las cosas se manejen de la mejor forma, que haya total transparencia en el manejo de los recursos, eso sí nos lo hemos propuesto y lo estamos haciendo, de que el 5, todo 5 que la gente da, que la gente nos aporta, se utilice de la mejor forma y que sea utilizado en lo que realmente es. Asimismo hacen un llamado a la población para que sigan colaborando. Yo aprovecho para pedirle la colaboración de las personas, este hogar se mantiene gracias a mucha gente que cree en nosotros, que cree en la Junta Directiva y que cree en la organización y que si nosotros requerimos de tanto de efectivo de aporte económico que lo pueden dar directamente en Copia Alianza que tenemos una cuenta o en el Banco Nacional a nombre de la asociación, como recursos sobre todo pañales o frutas y verduras que sería pues traerlo directamente al hogar. Actualmente en el Hogar Betana reciben 20 adultos mayores.